¿Qué pasa señores y señoritas? Soy Lena y bienvenido a un especial de Halloween de Outlast. Seguimos con Outlast, el gordo viene a matarnos y los dos gemelos también vienen a matarnos, todo el mundo quiere matarnos, es que no puede estar en un sitio tranquilo. Acabo de cargar la partida, perdón si se escucha mentirlo por detrás, pero es que hace un montón de calor aquí. No sé dónde estoy, vale, sí sé dónde estoy, vale, vale, sí me acuerdo. Lo dejamos aquí porque aquí hay un tío, ¿verdad? Que nos quiere hacer algo. ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, aquí es donde nos llevamos el susto. A ver, un susto ahora, se queda tranquilo, no se preocupen. Sedoso, sedoso, mi pelo sedoso. ¿Tienes wifi ahí? Pues no, no tienes wifi. ¡Qué puta! ¡Ay, espérate! ¿Cómo puedo manejar una cámara y moverme así a la misma vez? ¿Por qué había algo? No, porque no había nada. Aquí vive un tío dejándose la vida. Tenemos fe en las cosas psicocadas y eso nos destruirá. Eso puede tener un poco de verdad eso, ¿eh? Así que vámonos por aquí, ¿puedo salir? ¡Uf, menos mal! Todo me dijo que una vez si mostraba nuestra tecnología a un hombre de las cadenas, pensaría que era magia. Que si muestra magia a un hombre moderno, pensaría que es tecnología. Pues sí. A ver, yo no sé si vienen los dos gemelos a por mí. No sé por qué hay un sitio para esconderse, no tengo ni idea. ¿Será que...? Bueno, tengo que ir por el resto de sangre. Pero por aquí, amor, ¿hay pilas o algo? ¿Alguien dejó una pila por aquí? ¿O algo así para mí? No, sí, sí, pilas. Yo sabía que me había olvidado. Pila y caca. Pila y caca. ¿Qué más quieres? ¿Por aquí puedo ir? No. Oh, sería la perfecta salida. Vámonos por aquí, corre. ¡Susto! Ah, vale, estuvimos por aquí, al otro lado. Vale. Y el tío tiró... ¡Fua! Voy por aquí. El tío tiró por el otro lado, pues yo voy por aquí. ¿Verdad? Aquí no hay nada, ¿verdad? ¿Eh? ¿Caca? No, hay un sitio para esconderse. No, nada para mí. Vale, si puedo correr y girar... ¡Qué raro eso, eh! Pero nada, vos por aquí... Espero que os esté gustando mucho esta serie. Yo me estoy cargando en todo. ¿Qué fue eso? ¿Lo vieron? Parece que algo cayó por ahí. Wallrider. Wallrider, Wallrider. Oh, shit. ¿Esta mierda se vuelve real? Wallrider, Wallrider. Corredor. Montador de paredes. Wallrider. Uh. 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 Hello. 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 Es verdad que cuando tengo miedo, canto. Uh. Fuah. ¿Soy por ahí o qué? Bueno. Sé que por ahí no hay nadie. En principio. pero aquí hay un montón de taquilla y pila 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 para mí ah no, vale pues nada con dos cojones esto es mierda, ¿verdad? esto tiene pinta de ser estiércol mucha mierda aquí seguro que hay más de uno ahí porque tengo que venir por aquí a ver, encuentro el camino te la envió a las duchas joder uff me lo voy a caer en pilas por ahí ah the fuck vale hello encuentro la forma de salir de la cantarilla joder siempre hay una forma de que uno va a encontrar algo y no va a hacer otra cosa vale no sé digo yo que por aquí debería haber alguna indicación una flecha o cualquier cosa no sé estoy hablando mucho, ¿no? no hay nada aquí una nota una 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 vale si Batman le gusta a los murciélagos y los murciélagos viven en la cantarilla que eso es mentira entonces voy a estar a salvo, ¿verdad? que Batman está aquí o sea que Batman es el gordo y hay un tío muerto uff hasta esto me dio miedo hey tío me vas a asustar, ¿verdad? estás vivo, ¿verdad? ahhh ahhh estoy desvirando mucho, ¿eh? estoy desvirando mucho joder a ver a ver ¿qué es esto, tío? ¿qué? ¿cóbal, cola? ahhh susto, susto susto what the fuck was that? coño era eso, niño tengo miedo hay que tomar aquí esa cosa, ¿eh? guardando no me gusta cuando dice guardando eso significa que algo bueno va a ocurrir que hay un boss voy a meter aquí debajo gira dos válvulas para descargar el agua así por la puta cara lower function junction vale, tengo que ir por debajo prison drain vale, desagüe de la prisión ah no desagüe y female drain vale pues nada duchas de chico y duchas de chico vale yo me imagino que estamos aquí abajo joder puto flash ¿qué vamos? al de el que está más cerca, ¿no? nada, vamos a ir recto son uno, dos y al de cera vale por aquí me imagino que vendrá alguien a por nosotros esto no puede ser tan fácil hola ah, el gordo ve me dio oh corre su puta madre vale a la izquierda que no hay izquierda que no existe izquierda no existe izquierda no es la primera vez que muero vamos por mí vamos sí señor entonces el mapa amarillo amarillo tira para allá vale, en verdad piénsalo es bastante fácil todo el día que sigue el color de la tubería ¿no? ah, mira voy por aquí es el que está ahí adelante así que paso de ti ¿tú no puedes caber por aquí? ah, claro podemos meternos por aquí sin problema ¿ves? la puta va a ser un gordo oh hola es que tienen el cuerpo o sea, es gordo pero ¿por qué? ¿tienes problemas de tiroides? ¿tienes algún problema? no sé si puede saltar esto vale, no me ha visto está esto amarillo ni idea creo que no hay nada más por aquí ¿eh? hostia, no me acuerdo del mapa si un tolete eh ¿susto? no mira, caca caquita vale espéate venimos por aquí yo es que no sé si la 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 grabación en sí gasta pila hay una puerta ahí drain vale, vale esta es una creo que es la amarilla vale si veo un tubo amarillo vale, es que el tubo no se parece oh va a venir por aquí el gordo tranquilamente espéate yo en sí le voy a escapar ¿por qué? pero siento que va a venir alguien a por mí pues nada con dos cojones vamos he puesto uno ya, ¿eh? coño ah, que hay que ir derecho con susto joder, con la espéate si fuera gordo vendría por aquí yo podría ser el creador de este juego fácilmente vale, el otro está cerca de donde estábamos mirando ¿verdad? cocando leche yihihi motherfucker yihihi 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 por ahí, ¿no? ah, no luego el junction ah, vale entonces tenemos que seguir el primero a la derecha, ¿no? fondo a la derecha, caballero what the fuck was that? y no por aquí vale, tubo rojo va a salir ese espectro tiene que salir por cojones, ¿no? qué fácil vale sabes lo que va a tocar, ¿no? hay que esconderse a ver, espero puta muerta a ver pila, pila a ver si hay pilas primero yo creo que solo el flas vale guardando logro vaciado yuh y aquí me quedo un rato, ¿vale? viene el guardado buuu tenemos dos opciones si sale guardado es que aquí podemos cagarla porque tenemos la opción de cagar en la taquilla que nos descubra o salir huyendo por pata nada más activar la válvula o sea que vamos a descubrirla ahora hello hey estoy aquí no no quiero grabar su careto cuando me vea plan sorpresa bolufa a ver soy unos toletes 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 uff o sea que me ha dado la vuelta venga salimos que ya va siendo hora de que para yo escapar, ¿verdad? ¿dónde está? hostia volvemos otra vez volvemos otra vez aquí aquí nos quedamos podemos hacer una cosa como es lento y nos va una vez y nos recuperamos podríamos salir corriendo y ir directamente hacia lo que es la tubería no creo que nos pille nos pillará una vez nada más hola ¿quieres jugar conmigo? ¿qué coño tiene la espalda? entonces este tío estaba encadenado porque si lleva cadena vamos a ver con tranquilidad joder como se me acaba la batería vale tengo que ir hacia la izquierda a la izquierda rápido coño no sabes caminar izquierda pero algo me va a pillar no sé por qué es que algo me va a coger vale vale ¡corre! tengo miedo pienso que me va a pillar aquí algo me va a pillar ahora me va a pillar algo noto agua no sé por qué estoy notando agua tengo una sensación muy desagradable aquí abajo ¿qué pasa tío? ¿qué pasa tío? me gusta la cantarilla ¿está bien o qué? encadenado encadenado llevamos una hora grabando arriba a la izquierda dice una hora será en total oh un tío colgado what the fuck venga pill uy ¿eso qué era? ahí no es nada no es nada le falta un mapa bob esponja bob esponja joder alguno de estos cada vez va a ser largo seguro ¿en serio? gilipollas ahí me dio Dios te juro oh ¿qué haces tú ahí? vale es uno que está ahí de pasada no nos va a pasar nada si eso nos cogerá y tal ya no está entra encuentra la forma de salir de la cantarilla ¿y dónde está? what? ¿qué es eso? ¿qué es eso? walkie walkie estoy escuchando gritos siempre estamos intentando salir de la cantarilla ¿no? ¿qué es aquí? admin block admin no yo no soy un admin guardando vale es que si el gold viene por aquí es imposible que llegue Dios susto una válvula explotándome en la cara te gusta ¿eh? te gusta ¿eh? eso ¿qué es? cucaracha caca pero ¿qué tiene? ¿qué coño caca aquí? ¿what? ¿qué es por aquí? ¿what? lo voy a tener miedo veo que somos iguales todavía sabes lo que es real el médico está muy tranzado ¿verdad? el doctor huernique murió incluso antes de empezar a trabajar aquí ¿what? vamos a hacer eso ¿verdad? mira mira me da igual tienes una pila necesito pila uh vamos a tener que bajar por aquí otra vez sí supongo que sí vamos a tener que bajar por aquí o sea que tú te estás haciendo una barricada aquí ¿no? esto me parece el típico sitio donde va a venir uno a hacer trueques o a comprar munición o armas ¿verdad? venga bueno tú ahí deja la camisa secando que bueno supongo que te habrás meado en la camisa ¿eh? ¿qué puedo grabar? ¿qué? ¿cámara? eh se supone que tengo que venderle la cámara ah ajá 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 aquí no aquí no sangre esto no es una de las plagas de pobre cariño ¿male o female world? por ahí está el asilo de las mujeres y por ahí está el asilo de los hombres no sería más lógico que fuera por ahí lo del río de sangre por lo del mes periodo de la mujer no déjalo eh joder no sé no he visto ninguna chica en este juego ¿eh? voy por aquí a ver si encontramos alguna joder cerrado en plan aquí no entra a ver pibas ni de coña me pica el ojo puta madre es que yo tengo un ojo vago ¿vale? el que es líquido de juto ¿quién tira eso? cabrones oye ¿tienes algo para mí? una pilita una pilita uh mira como se mueve el efecto del agua wow bueno una bolsita de basura no está mal oh oh sí oh sí que bueno vamos a quitar la cámara seguro que si miramos arriba encontramos algo destinos colgados tío fuck y no sé cómo habrán pensado en este juego ¿estás vivo? ¿estás bien? bueno te faltó la cabeza yo no sé cómo la gente hace los speedruns de este juego ¿tú? 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 buen índice que al entrar ahí o sea que ¿qué más da? eh mail word uy mira que había aquí colgado por aquí podemos ir ahhh bueno no no sé, voy por aquí a ver bueno, estaba claro estaba clarísimo yo no sé como el tío yo creo que el tío tiene una GoPro en la cabeza o algo que es imposible que esté todo el día con esto ¿puedo mirar hacia atrás de algo ahora, sí? no, no puedo ah, nunca me he encontrado un susto en el túnel este va a ser muy... no no mmm bueno, me parece que los dos llevan al mismo sitio me parece que esto podría ser una salida oh, oh oh, oh, temblor temblor temblor, mi culo no sé por aquí vale, si salgo por aquí, ¿a dónde voy? creo que otra, ah, vale, hay una salida por ahí quiero verte, fuera oh, estoy sudando la mano ya pero puede ser bueno joder, espérate, no puedo avanzar casi oh vale con dos cojones, venga vamos a saltar por aquí joder, ¿por qué me pica el ojo en un momento? este juego que, amor, yo que sé, me puede dar un susto o algo joder, con ese ruido uh, el agua qué susto me va a la puta eh bueno, pues por ahí vamos rápido por aquí ¿sólo me quedan dos? eso no es bueno, eh ¿dónde voy? ¿por aquí? ¿puedo subir? no ah, pilas, pilas, menos mal uh, pilas ¿dónde voy? no puedo subir por ahí ¿y por qué coño me hacen venir por aquí? si no puedo ir por ahí ah, amor, para coger la pila vale, voy por aquí vale vamos a recargar esto cada vez es más difícil joder con los efectos del agua lo que pasa es que no puedo correr cuando estoy en el agua no, tengo que usarlo sí o sí pila, pila dime que esto es una pila oh, sí, vale esto me da que nos lo están dando por alguna razón joder, otra vez vale, hemos bajado por aquí no es no veo nada del fondo a ver corre ah, puedo ir más rápido vale una escalactita escalactita, ¿cómo se llama eso? escalactita no puedo ahí no salto, ¿no? ah, sí puedo pero no es por ahí no sé tiene pinta de que podía ser por aquí pero sube, cojones guardando estamos en el sitio correcto no me gusta esto no veo una mierda veo que hay pilas por aquí joder esto sí que es terror esto es ¿cómo se llama la peli? esa es de con cámara difrarroja rec o la bruja la bruja de la witch de Blair no sé o que sí el proyecto Blair no sé cómo se llama mira que hay un bicho, ¿eh? la tensión se corre sobre mí joder macho pero no veo nada ¿se ve por ahí? no, ¿esto qué es? joder, no aquí tiene que haber una pila pila flotante es un cagón, ¿eh? siempre nos aferramos a las paredes como para protegernos las espaldas bueno, es más normal joder, que se pero vamos más rápido, coño que se nos pille algo que nos pille, cojones o mira eso es una salida voy por ahí tengo que ir por ahí aquí tengo que ir por ahí pero vamos a coger esto creo que viene alguien creo que viene alguien corre corre hey, ¿estás bien? ¿estás bien? dime que estás bien eh... ah, vamos cagando leche no sé si por aquí pero... ¿qué? 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 nooo me voy a dar de hostia ay, hijo puta no sé dónde voy pero voy cagando leche no sé dónde voy pero voy cagando leche nooo 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 me muero aah aah voy pa' abajo no sé por qué voy pa' abajo pero voy pa' abajo dios ahí va alguien corriendo no sé si fue el camino correcto tú ve de aquí cabrón ¿qué van a hacer tan las preguntas? ahí hay un único testigo que está a comida a ver acá va a morir alguien, ¿verdad? world male world ¿es por ahí? ¿es por aquí? uff mira todo esto llenos de cadáveres niños y son de policías, ¿no? creo que de todo en general, ¿eh? madre mía no sé dónde estoy y me va a pillar algo uff alcanza la planta principal del pavillón masculino uff madre mía esto esto se está cada vez se está poniendo más interesante chicos creo que vamos a ir dejándolo por aquí ah mira ya podemos encontrar ¿qué pasó a este tío? espérate un momento no podemos dejarlo ahí empuja, empuja ¿qué pasó con el gordo? tío ¿qué te estuvieron haciendo, eh? te estuvieron torturando ¿y te dejaron aquí? ¿what the fuck? pues nada nosotros nos quedamos aquí con nuestro colega haciendo ¿what the fuck? hacia afuera o una selfie iba a ser una selfie pero aquí no se puede hacer el selfie chicos espero que os haya gustado este capítulo yo la verdad es que lo estoy pasando de miedo y a la vez me estoy divirtiendo si hoy es jueves pues mañana el viernes seguramente haré un directo después de trabajar para ver si nos lo pasamos ya directamente en el directo o pues ya dejaré un video subido de la noche espero que os haya gustado like, comentar suscribiros si no estáis suscritos y si estáis suscritos dale a botón de la campanilla y nos vemos en otro capítulo de Aulas adiós adiós